aquí tenemos al número uno de catálogo la tropa de élite lara san jorge lleva por nombre de doctor lake es un hijo de granite lake en una madre not fair por future mister yes macho ha sido el 29 de julio del 2016 si mencionamos los parientes de la línea materna tenemos ambos su recross calandra brian ferda undas y da for cash y por la línea materna catherine lake apple king special fantastic corona junior burrison mister jesper y extra especial número uno de catálogo doctor lake para ley hay un poquito y y y y y y y y